Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarles a su casa historias, relatos de personas que apasionados por algo han generado cambios o en sus propias vidas o en la vida de los que los rodean. Les vamos a dar las gracias a nuestro gran auspiciador Humanet, Humanet une talento y trabajo, Humanet apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden ver más en su página www.humanet.cl. Dale las gracias también a Viña Tinaja del Maule, que nos acompaña siempre con un rico regalo, un rico vino para cada uno de nuestros invitados. Hoy día vamos a hablar del duelo, vamos a hablar del duelo y en especial el duelo que vivimos los chilenos hoy en día después de toda esta pandemia, o durante toda esta pandemia, para decirlo mejor, porque todavía no se acaba, que ha tenido que ver con la cantidad de personas fallecidas por COVID. Tenemos una invitada excepcional, una psicóloga, infanto-juvenil, dedicada y especialista en duelo, y que tienen hoy en día un programa maravilloso de acompañamiento asociado al Parque del Recuerdo. Vamos a conversar con ella de qué se trata este programa, de qué se trata el otro programa, porque tienen dos programas, uno que acompaña y otro que invita a que las personas escriban palabras que sanan, a las que invita palabras que... a que la gente escriba, y de esa manera me imagino, Magdalena, ya te voy a presentar, y también contigo en el recuerdo, que es el programa de acompañamiento. Así que, Magdalena López Robles, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación. No, de verdad que... o sea, no solo un lujo, es como qué rico poder escuchar a alguien que se dedica a duelo, y que hoy en día está muy dedicado, tú tienes más de, no sé, 18 años de experiencia, hiciste especializaciones en Barcelona sobre el duelo. Entonces quería partir un poco que nos contaras de ti. ¿Qué le pasa a la Magdalena López, que siendo psicóloga, pudiendo dedicarse a otras áreas, decide dedicarse al duelo? ¿Qué te mueve? ¿Por qué te apasiona esto? Que pareciera ser algo como terrible, como que uno quiere espar de los duelos, ¿te fijás? Sí, nadie puede entender de que uno se dedique a los duelos, y menos que trabaje en un cementerio, pero la verdad es que para mí es un trabajo fascinante, y todas las personas que nos dedicamos a los duelos, tenemos relatos que son similares, y lo que pasa es que detrás de cada sufrimiento, uno conecta de manera diferente con las personas. ¿Por qué me dediqué yo a esto? Tengo historias de duelos personales. Cuando yo tenía 22 años murió mi papá. Justo me tocó que, estudiando, terminando la carrera, estudiar un poco de la Elisa de Culver-Ross, que es una psiquiatra suiza, que es como la madre del duelo, que tenía una idea muy innovadora, empezó a hablar del duelo, un duelo, ella hizo un trabajo con los enfermos moribundos, y con personas que morían por minuto. Me tocó comentarlo mucho con mi papá, y a las dos semanas él murió, lo que me impactó muchísimo. Y después, a los 30 años, sufrí la pérdida de mi madre por un cáncer muy brutal. Me pasó que yo trabajando en la clínica, haciendo clínica, en Talagante, ya estaba en mi consulta, ya vivía yo en ese tiempo con mi familia, me empecé a encontrar con un montón de personas que llegaban, y que me decían, los papás me decían, háblale que se murió la tía, no sabemos cómo hablarle del abuelito, un montón de situaciones que me decían, por qué se hace tan difícil, si la muerte es algo tan propio de la vida. Yo, por mi historia personal, también me dediqué mucho a estudiar esto, y de a poco me fui metiendo y encontrándome con que, en Chile especialmente, no tenemos investigación de duelo. Generalmente, en la salud mental se conoce muy poco del duelo, y se cometen muchas, muchas intervenciones diatrogénicas. Es decir, que de repente, cuando las personas en duelo, los dolientes van al psiquiatra, van al psicólogo, realmente se escuchan con comentarios que son brutales, como con mucho juicio, como que el suicidio es un egoísmo, o que la persona tiene que soltar, tiene que olvidar, invitar a escribir cartas de despedida, cosas así. Y yo creo que ahí fue que enganchamos con el parque, de decir, a ver, acá tenemos que empezar a hablar desde la responsabilidad, desde la empatía, y empezar a actualizarnos un poco en duelo también. Y que eso, en eso se funda el contigo en el recuerdo. Estamos constantemente, tenemos un sitio web que estamos constantemente subiendo información de duelo, desde lo relacional, de la importancia de conectar y reconectar con el fallecido, ¿cierto? Porque el duelo es esto. Yo siempre hago este mismo ejemplo, de tener a alguien fuera de mí, que yo puedo tocar, mirar, sentir, oler, todo, ver, a tenerlo dentro de mí. Y este proceso significa tener que buscar y repasar cada experiencia vivida. Y vivimos en un entorno que más que permitir eso, es, te dicen, no llores más, hay que dejar ir, no lo dejas partir. Entonces, las personas son precios y prejuicios que les generan mucho más daño en su duelo. Y un poco esa es la invitación, a hacer una responsabilidad social, el acoger y acompañar a los dolientes. Magdalena, ¿y en qué consiste en la práctica misma el programa? O sea, la persona se acerca, ustedes tienen sesiones con ellos, en forma presencial, virtuales, ¿qué ofrece el programa? Hay unos libros dando vueltas. Sí, este es un programa gratuito del parque, de ir contigo en el recuerdo, que tenemos una alianza con la Universidad Dolfo Ibañez, donde vamos preparando psicólogos en práctica en la temática duelo. Antes de trabajar yo sola, ahora vemos un equipo de 14 personas, porque la pandemia hizo que tuviéramos que, la demanda creció una enormidad, y además la complejidad de los duelos hizo que tuviéramos que prepararnos. Damos esta atención que son ciertas sesiones donde nosotros pretendemos sí coeducar en caso de cada familia, en el fondo. Porque no es lo mismo una muerte por suicidio, por homicidio, un accidente, una muerte esperada, ¿no es cierto? No siempre se necesita un trabajo psicológico, pero sí como que le encaminamos el camino. Se necesita la psicoeducación para que la persona pueda transitar por ese camino sin tener este juicio y estos prejuicios, sin atormentarse. Lo que tratamos de hacer es facilitarle la vida. Para eso también tenemos este otro sitio que vamos enseñando de duelo constantemente y queremos hacer una comunidad que contenga, de visibilizar ciertas situaciones. ¿Y qué tiene de especial el duelo de los pacientes que han fallecido por COVID? O sea, yo como médico quizás podría imaginarme muchas cosas, porque las personas no están cerca de ellos en el momento en que fallecen, porque quizás los ritos clásicos han sido limitados por aforo, pero en términos de duelo, ¿hay algo distinto? O sea, ¿el proceso es distinto? Sí, fíjate que es súper distinto, pero más allá de... A ver, te voy a responder al COVID y duelos en pandemia que no necesariamente son COVID, porque el COVID, ¿no es cierto?, tiene características específicas que, como dices tú, la falta de información, el no poder cuidar a este ser querido. Uno siempre tiene la fantasía de que en algún momento va a poder devolver la mano. Sin embargo, el COVID nos pilló en una situación donde costó muchos meses en que la gente realmente tomara conciencia de que esto era una realidad. Entonces nosotros comenzamos a hacer una investigación con la universidad y nos dimos cuenta de que habían pasado, estábamos hablando de agosto, y las personas seguían diciendo no puedo creer que haya muerto de COVID. Y uno decía, qué increíble, porque en los medios de comunicación lo que estamos haciendo es escuchar constantemente hablar de, ojo, y todos los días cifras de muertes y todo, y las personas no lograban interiorizar eso como una realidad posible. Pasó que no pudieron cuidar, que no pudieron acceder al cuerpo del fallecido. Pasó a ser un acto de fe el imaginar que la persona que estaba al frente en un atadud era realmente tu ser querido. Y eso genera mucho conflicto. El no poder tampoco... El no poder verlo, porque los atadud... No poder ver al familiar, entiendo que se entregan completamente sellados, o sea... Exactamente. No poder ver, no viste las condiciones en que murió, porque también eso sirve para constatar y para empezar la elaboración del duelo. No viste si fue o no fue cuidado, puedes imaginar, puedes creer, no sabes si eso no es, no pudiste decorar, suena absurdo. De repente, por las personas que han vivido duelo, ¿saben a qué me refiero? Hay personas que les gusta pintar las uñas, maquillar, poner un adorno con el fijo, algo exactamente, y eso tampoco estuvo permitido. Entonces, era una muerte muy abrupta y muy traumática porque iban a... De repente voy al consultorio y nunca más lo vi. Y nunca, no tengo ningún otro registro más que imaginar ni creer en ese acto de fe de que la persona está ahí. Entonces, eso hace que no se tenga información, que no hubo despedida, ¿no es cierto? Los aforos, como decías tú, los rituales fueron mucho más reducidos y el ritual tiene un factor social que es tremendamente importante. El ritual marca, marca el comienzo del duelo porque hace realidad la pérdida y a la vez por otra parte lo que ayuda es a ver que hay una sociedad, una comunidad que me apoya, que también siente esa partida y nos ponemos de acuerdo en el legado que está dejando esa persona. Entonces, el mantenernos, no solo el ritual, sino que además mantenernos desconectados y en cuarentena hizo mucho más traumático y complejo el duelo por COVID. Y ahí podríamos sumar todas las muertes en pandemia. Porque si bien, si tenemos casos, no sé, el año pasado que fallecieron personas por cáncer, por otro tipo de enfermedades donde a las familias sí se les permitió y las instituciones de salud se flexibilizaron un poquitito más, igual eran permisos súper acotados, pero por último podían contar con más antecedentes, ¿no es cierto? Sin embargo, igual debieron tener rupturares distintos, no tener la contención emocional, el pasar a ser un número más. Y yo creo que eso es lo que no puede pasar. De ahí se, nos importa y creamos esta campaña que se llama Palabras que sanan, que es un poco invitar a tomar conciencia de que estamos viviendo un duelo colectivo y que cada muerte importa. Un poco necesitamos contener a tantas personas que están sufriendo y decirles esto no pasó desapercibido. Exactamente. Magdalena, si hay alguien que está escuchando el programa y quiere... con el Parque del Recuerdo para participar en palabras que sanan, ¿no es cierto? No, para nada, al revés. Esto es una invitación a todo Chile, bueno, todo, todo quien se entusiasme y quiera participar. Acá nos estamos buscando creaciones literarias, lo que estamos buscando es que las personas se reconecten con su emocionalidad, porque el escribir lo que hace es ordenar esta vivencia caótica del duelo. Entonces, escribir de repente canciones, una frase, te echo de menos de repente, o no te voy a olvidar, o me quedaron cosas pendientes, no sé, porque no todas las relaciones son lindas, de repente quedan cosas que son más tristes y que son de lo íntimo que uno igual quiere mencionar, ¿no? Es escribir, escribir una carta, es contar cómo ha sido la vida después de esto, cómo te he necesitado para vivir tu propia duelo, tu muerte. Es reconectar con cualquier emoción. ¿Pueden ser anónimos? ¿Quién va a leer esto? Porque de repente hay alguien que está viendo el programa y dice, ah, yo tengo ganas de escribir, pero ¿quién lo va a leer? ¿Se va a publicar? ¿No se va a publicar? ¿Lo puedo escribir anónimo? La idea, Francisca, es que uno tiene las dos posibilidades, de ponerle el nombre y describirle a la persona, o de hacerlo de manera anónima, que a mí eso me gusta mucho porque además es como que es la expresión libre, ¿no es cierto? Y esto va, se va a crear un memorial virtual con todas estas palabras donde vamos a resumir todas estas palabras, todos estos contenidos, las cosas más importantes, las cosas que se repiten y después se va a hacer, que está ahí el proyecto todavía desarrollándose, un memorial físico. Un memorial físico donde se va a contener, donde queremos dejar un espacio físico donde las familias puedan ir y se sientan todas las personas identificadas con este memorial. Se habla de que entre, en cada fallecimiento hay 120 personas que quedan afectadas por ese fallecimiento. Y por cada... Cada persona que fallece hay 120 más. 120 personas que quedan afectadas con ese fallecimiento y entre 7 y 9 personas viven en un duelo. Si nosotros lo llevamos hoy día a las cifras de hoy, de 13 de octubre, donde llevamos 37.500 personas fallecidas solo, solo por COVID, podríamos estar hablando de que tenemos alrededor de 4 millones afectadas por muertes. y de esas podríamos hablar de que hay 300.000 personas que están viviendo duelo. Entonces, no es algo, no es algo que es menor, es algo que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que visibilizarlo como sociedad. De todas maneras, Magdalena, cuando tú viviste tus propios duelos, ¿qué sientes tú que es lo que más te ayudó en ese momento? O sea, ya sea con el fallecimiento de tu papá primero o el fallecimiento de tu mamá. que fue poquito después porque me dijiste que primero se te murió tu papá a los 23 años y luego tu madre a los 30. Sí. Entonces, bien poco porque alguien puede decir bueno, pero tenía 30 años, oye, no sé, 30 años sin la mamá, yo creo que importa mucho, 23 sin el papá también, o sea, yo creo que los padres en general siempre son un aporte independiente de la edad. Pero, ¿qué fue lo que más te ayudó a ti? A ver, por supuesto, por supuesto, yo creo que los padres siempre hacen falta, no importa la edad que uno tenga, es el único vínculo incondicional que uno tiene en la vida, entonces siempre van a hacer falta. ¿Qué me ayudó? Me ayudó mucho a permitirme vivir el duelo, el conectar con mis emociones, el conectar con lo que estaba pasando, a nivel familiar también, el permitirnos vivir entre mis hermanos de hacer ciertos rituales, muertos grandes en honor a mis papás, el seguir conectados con el resto de la familia, y bueno, yo creo que lo más importante hoy día es como la resignificación que le ha dado a este dolor en el trabajar con otras personas que sufren y que viven duelos, el poder decir, yo ya transité este camino y sé que aunque tú no veas la luz, hay una luz al final del camino y quiero tomarte la mano para acompañarte en este tránsito. Yo he escuchado la entrevista que tuviste el capítulo pasado con Vicente Monge, muy lindo que él crea a partir de su propio dolor crea la fundación Caminos, ¿no es cierto? Cómo él va transformando ese dolor en una fundación que le da sentido a su sufrimiento. Y yo creo que para mí es un honor el trabajar con personas en lo que hemos logrado llegar a mucha, mucha gente, atender muchas familias y yo creo que, bueno, las cosas no son casualidad, yo creo que por algo me tocó vivir una pandemia que jamás lo habría pensado y estar en este lugar que me ha hecho mucho bien, me ha hecho mucho bien que siento de que la entrega de mis conocimientos hace que cobre sentido mi dolor y el sufrimiento que pueden haber sentido mis padres, especialmente mi mamá cuando vio su cáncer. Imagino. Magdalena, tú me hablaste de unos libros, hay tres libros que ustedes tienen, no sé si los quieres mostrar ahí, ¿dónde? Ya tenemos, el abrazo infinito que es para niños menores de 12 años, ya, después viene el abrazo infinito que es para la muerte neonatal y perinatal y por último el que acabamos de sacar, el abrazo infinito que es muerte en pandemia. Estos son libros psicoeducativos en el fondo que están llenos de actividades y muchas ilustraciones un poco como para ir de manera indirecta psicoeducando en el duelo pero es para ir elaborando las emociones relacionadas a cada una de las pérdidas. En el fondo los niños al conectar el distinguir dónde están las emociones, qué hacer con la rabia de repente cuando uno dice no sientas rabia y eso es imposible. Entonces, consejos para el estar constantemente diciendo que la persona a una persona felicida nunca, nunca se lo olvida. Los vínculos significativos de nuestras vidas pasan a ser parte de nuestra identidad. Entonces, ir tranquilizando en esas temáticas en la muerte neonatal, por ejemplo, el cómo dar la noticia, el anticipar situaciones incómodas. Los abrazos infinitos están hechos a partir de todas las sesiones y los vínculos que hemos desarrollado con todos los dolientes que hemos tenido y desde ahí hemos visto la necesidad de poner ciertas temáticas sobre la mesa. No habla de duelo, no habla de duelo, no explica lo que es un proceso, no explica todo eso, lo que queremos hacer es llegar a cada duelo, a cada persona que sea un diario de vida y de actividades que le sirvan para elaborar su propio duelo. O sea, son libros pensados no para una psicóloga que quiera dedicarse al duelo, son libros pensados para la persona que está viviendo el duelo. ¿Sí? Tenemos algunos que hay personas psicólogos que lo han bajado y de hecho los nuestros lo usan mucho porque hay actividades específicas que sirven para elaborar, pero es como para usarlo en la consulta, no es para dar una catedra de duelo para nada, para eso hay hartos otros libros. ¿Y dónde se encuentran esos libros? Si alguien está viendo el programa y quiere tenerlo. Los libros se pueden descargar de nuestro sitio web del www.contigoenelrecuerdo.cl o se pueden solicitar en las oficinas del Parque del Recuerdo. Me gusta más la versión descargable porque llega a todos así que es más fácil de tener. Magdalena, te quería preguntar por el programa Contigo del Recuerdo. ¿Ese programa es solo para aquellos que los fallecidos fueron enterrados en el Parque del Recuerdo? No. En estricta medida nosotros hacemos atención psicológica particular para los clientes del parque sin embargo tenemos ciertos cupos abiertos para nuestra comunidad del Contigo en el Recuerdo cuando vemos que no pueden acceder. No es fácil acceder a un psicólogo experto en duelo. Hoy día no es fácil acceder a ningún psicólogo porque con todo lo que ha dejado la pandemia hay hartas demandas de atención. Y nosotros queremos dar una atención de calidad y como tenemos expertisa en el tema si nos abrimos a atender a otras personas pero todos los materiales del Contigo y la página están orientadas a todas las personas o sea todos quien quiera saber un poco de duelo quien quiera sentirse un poco acompañado bienvenido hacemos talleres grupales cada cierto tiempo porque las atenciones particulares son delimitadas no podemos darle terapia psicológica siempre digo es un acompañamiento no es una terapia pero hacemos talleres el año pasado hicimos para viudos porque sabíamos que estaban viviendo mucha soledad y necesitábamos reconectar hacer comunidad este año estamos haciendo talleres para suicidio para muerte por suicidio y duelo en general y también tenemos manuales dentro del Contigo que están orientados a las comunidades educativas que es para ver cómo enfrentar el duelo y la necesidad de hacerlo porque yo creo que eso es lo que ha sido nuestra mayor cruzada la necesidad de hablar de la muerte para que no se transforme en un tabú para contener a los alumnos dentro de la clase ya sea porque murió un apoderado un niño o un colaborador un empleado un auxiliar del colegio estamos pendientes ahí de charlas también o no yo lo que entendí que estaban dando charlas también exactamente educativos sí charlas a colegios vamos a empezar a hospitales también de cómo trabajar la muerte neonatal en el fondo lo nuestro es una responsabilidad social de poner el tema sobre la mesa y enseñar a cómo hacerlo yo creo que aquí hay una una evitación de esta temática por pensar en que uno va a dañar más pero la verdad es que todo lo que no de lo que no se habla genera más daño todo lo que no anticipamos no sabemos cómo hacerlo entonces la invitación es a ver a hablar y a cuidar a un otro Magdalena vamos a entrar en un espacio auspiciado por Nájate el Maule yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente un pequeño espacio para conocer un poquito más a nuestro invito primera palabra esperanza ilusión segunda palabra tierra raíces legado es una es una palabra una palabra bueno no sé lo que se tú yo digo una palabra tú dices las que quieras y tercera palabra sonrisa gratitud Magdalena gratitud con eso me voy a quedar porque la verdad aquí está el vino que te va a llegar ya para que te lo tome después va a llegar un vinito regalo de viña tinaja muy rico quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy día acá se hace corto el programa muchas veces porque uno quisiera conversar tantas cosas del duelo yo no quise ni preguntarte ni por las etapas del duelo ni lo típico como habla del duelo quiero darte un espacio antes de terminar para que tú le mandes un mensaje a las personas que están viviendo un duelo hoy en día en pandemia ya sea por algún familiar que falleció por COVID o que no falleció por COVID ¿qué le dirías a esas personas hoy? y después te tengo otra pregunta pero esta primero a ver yo les diría que a pesar de de que hoy día el dolor es intenso que a pesar de que hay veces que cuesta levantarse de la cama que cuesta proyectarse la verdad es que la muerte es parte de la vida y los vínculos no se terminan con la muerte uno sigue avanzando y sigue relacionándose aunque cuesta entenderlo y en la medida que uno va va resignificando la pérdida deja de ser necesario lo físico y uno uno continúa la vida la vida y la muerte son parte de un mismo continuo y desde ahí uno va entendiendo la medida que va pasando el tiempo que no es el tiempo lo que sirve sino que es lo que uno hace con ese tiempo de reconectar de repasar las experiencias y todo lo que va permitiendo así como convive la muerte y la vida convive la pena y la alegría y la gratitud por todo lo vivido así que paciencia calma y siempre pensar que lo están haciendo bien porque tendemos a pensar de que por los juicios de que a lo mejor lo estamos haciendo mal y que deberíamos estar haciendo y ya es suficiente con el dolor los demás tenemos que ser la sociedad quienes vamos limpiando y ayudando a las personas a salir adelante muchas gracias Magdalena muchas gracias dos preguntas muy cortitas antes de terminar el programa estos acompañamientos tienen límite de edad son para mayores de edad o también para niños para todos no, para nada estamos trabajando con niños y hemos ido implementando distintas técnicas y adaptándolos a la virtualidad son para todo tipo de edad todos son bienvenidos al contigo en el recuerdo y la otra pregunta de palabras que sanan ¿hay algún límite de tiempo para enviar las cosas? no nuestra campaña uy me pillaste no sé cuánto tiempo va a estar pero yo yo me imagino que va a estar harto tiempo por lo menos hasta el primero de noviembre ¿no es cierto? que esperamos recibir todas las palabras a mí eso me gustaría invitar a hacer el ejercicio hace muy muy bien el escribir escribir y plasmar permite el dejar esa angustia del pensar en que se va a olvidar el escribir ordena el escribir conecta y el escribir sana y desde ahí mi invitación es a que todos lo hagan y de repente y no solo muerte con pandemia muertes anteriores de repente hay cosas que han quedado pendientes después de 10 años de fallecido o 20 años y que uno dice quiero decir esto todavía te echo de menos a pesar del tiempo y no siempre tampoco vínculos que son tan significativos de repente no sé el conserje del edificio a mí me hacía sentir de una manera especial y nunca se lo agradecí el escribirlo escribir es un recurso al alcance de la mano de todos no hay un límite entonces todas esas palabras creo que pueden sanar ¿tú crees Magdalena en una vida después de esto? eso es súper personal pero yo sí pero pregunto a ti personalmente sí sí después de escuchar tantos testimonios además tantos anécdotas y experiencias que desde la razón a uno le cuesta entenderlo creo que sí yo creo que esta vida no es la única muchas gracias Magdalena López Robles me encanta las madres tienen mucho que ver con las personas y nunca se mencionan quedan quedan fuera muchas muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desconocidos Movidos por una Pasión espero que el proyecto Palabras que Sane sane a mucha gente y felicitaciones de verdad felicitaciones por todo el programa que están haciendo de acompañamiento porque creo que es súper necesario súper súper necesario la muerte nos ha pasado a todos como por el lado yo de repente siento que estamos como en una especie de sobrevivencia y pasan los torteos por aquí y por acá así es que yo creo que la sociedad chilena lo necesita la sociedad chilena lo va a agradecer mucho así que muchas muchas gracias por todo el trabajo a ti y a toda la gente que está detrás de esto muchas gracias Francisca a ti por la invitación muchas gracias y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos Movidos por una Pasión la próxima semana le damos las gracias a nuestro gran auspiciador Humanet Humanet une talento y trabajo apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona pueden ver más de Humanet en su página www.humanet.cl y agradecer también por supuesto a Viña Tinajas del Maule que nos da un rico vino para cada uno de nuestros invitados chao chao te va a llegar el vino Magdalena genial de San José de San José Gracias.